El universo cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más emblemáticas del cine moderno. Probablemente el máximo clímax de este universo es la tercera parte de Los Vengadores, pues toda la fanaticada de Marvel está al pendiente de lo que sucederá en esta película. El día de hoy, por fin se publicó el tráiler de Avengers Infinity War, y a continuación lo revisaremos. Todo comienza con la perspectiva de un planeta rojizo, el cual posiblemente podría ser la Tierra, ya que después se ve la imagen de Tony Stark triste con el horizonte del mismo color. Después, se presentan algunas imágenes, como la llegada de Bruce Banner al Sanctum Sanctorum y a la presencia de Doctor Strange. También se ve la apariencia humana de Vision, Thor de espaldas, en la nave de los Guardianes de la Galaxia. Y finalmente, el encuentro entre Black Widow y Bruce Banner en lo que parece ser Wakanda. Después, se muestra lo que aparentemente es el primer ataque a Nueva York y a la Tierra en sí. Se ve que Bruce Banner y Tony Stark se encuentran en el Sanctum Sanctorum, mientras ocurre el altercado. También, podemos observar un dato muy importante, algo de lo que los fans se estaban quejando, pues gracias a este tráiler, podemos darnos cuenta que Peter Parker por fin tiene el sentido arácnido, al darse cuenta de la presencia de Thanos en la ciudad. Luego, viene una escena muy importante, en la que observamos a Loki con el Tesseracto dándoselo a Thanos. Esta escena podría ocurrir en la Tierra, pero también podría ocurrir en la escena poscréditos de Thor Ragnarok. Podría ser, posiblemente, que al encontrarse con ellos en la nave, Loki le otorga el Tesseracto para que Thanos se lo lleve, después de haber aniquilado a todos los Asgardianos. De hecho, al principio de la escena, se ven varias personas tiradas en el suelo. Después, podemos ver a Spider-Man con el Iron Spider enfundado, mientras Black Panther, con una voz en off, está dando indicaciones de que evacúen la ciudad, y también menciona que le consigan un escudo al Capitán América, el cual, tiene aspecto de fugitivo, y no está vistiendo el traje clásico. Después, vemos cómo se desarrolla la pelea en Wakanda, pero también, volvemos a ver a Tony Stark en ese sitio rojizo, el cual aún no sabemos si se trata de la Tierra. Más adelante, observamos cómo la Orden Oscura le quita la Gema de la Mente a Vision, el cual, lanza un grito de dolor. Observamos que Thanos ya tiene dos gemas. Una, podría ser el Tesseracto, o la Gema del Espacio, y otra más, podría ser la Gema del Poder, la vista en Guardianes de la Galaxia, ya que ésta, es de color morado. Sin embargo, para que esto haya ocurrido, Thanos ya se enfrentó a los Nova Corps, y estos perdieron. Finalmente, observamos cómo el ejército de Black Panther, se enfrenta al ejército de Thanos, en Wakanda. Para finalizar, con una escena por lo tanto curiosa, donde se observa a Thor encontrándose con los Guardianes de la Galaxia. Desde que se liberó el tráiler, se crearon muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es ese planeta rojo? El que, se presume, es el mismo en el que está peleando Iron Man. Además, existe la duda, de la razón por la cual Thanos, ya posee la Gema del Poder. Posiblemente, Thanos, fue con los Nova Corps, los enfrentó y se las quitó. Y por esta razón, los Guardianes de la Galaxia, se percataron de que este Titán Loco, ya se encuentra persiguiendo las Gemas. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias, por tu atención. Gracias.